bueno qué tal buenas tardes feliz inicio de semana ya estoy listo para la cacería todavía tengo dos rollitos de decoras de los que traje la semana pasada de otro lugar y pues nada no hay novedades no hay novedades sigo tratando de mantenerme informado y veo muchos anuncios cuando abro mi celular para leer buscar algo y veo esos anuncios que dicen esta moneda y no solamente en youtube les digo también en estos canales donde te dicen revisa tus monedas porque puedes tener una de cinco mil dólares cuatro mil dólares las monedas muy valiosas son la mayor parte de de los ochentas para abajo eso es la mayor parte de las monedas que buscan los coleccionistas por ejemplo un penny del 83 con double die entonces ellos te dan la información pero me imagino que está como incompleta les muestran una moneda certificada y les dicen las compañías que venden esas monedas como stack bowers o heretic auction o great collection cuando en el mundo vamos a si es difícil encontrar porque dicen revisa tu cambio las monedas que salen en el cambio ya salen así mugrosas las monedas que tienen un valor exagerado un valor muy alto es porque son piezas que se encuentran pues como en estas condiciones así de brillosas más brillosas porque tiene que dar un grado un grado alto un grado de 68 y no solamente el grado tener el error que se busca yo les digo esto porque yo encontré hace un tiempo una moneda de un double die en una moneda del 83 y solamente vale quizás 15 dólares 20 dólares por las condiciones que ya tiene circulada y ahora como les digo para que ustedes encuentren las lo que son las fechas claves ustedes compren un rollito en un coin dealer no les va a costar 5 dólares estos rollos valen hasta 100 dólares porque ellos saben qué es lo que pueden encontrar y luego pues se toma uno el chance de que ya ellos los hayan revisado así que no es no es cien por ciento seguro que al comprar un rollito de una moneda de de un centavo por qué será 100 dólares vamos a encontrar esa moneda por la cual pagan cuatro mil dólares así que hay que seguir informándonos qué es lo que es lo que se puede comprar en en pues que lo bueno lo que encontramos en el cambio que lo pueden comprar a precios caros como esas monedas de 25 centavos que les muestro con errores nuevos esas del 2022 del 2021 el penny que les mostré la semana pasada en una de las cacerías vean esto del 68 vamos a empezar porque si no luego me tardó eso es del 68 de ya circulada ya esta moneda no tiene valor así como la ven sólo siga valiendo 25 centavos entonces le encontré esto bien hace rato le puse la lupa y bien que la pude ver ahorita esperemos si la pueda también ver vean la parte de los costados de cada letra y aquí en lo que es la t les voy a mostrar esta parte de aquí aquí lo que es el costado abajo en la q y las otras letras vamos a ver a ver si tengo la suerte de también poderse los mostrar como lo vi yo o vean si se ve ahí si se ve y ahí está bien la q se ve ahí está bien eso que tiene a la izquierda la q la u la r lo tiene también la r lo tiene se me cayó pero hoy estaba bien estaba perfecto mostrándosela y vean la de también lo tiene la de la r ahí está la de la r vamos a quitarle un poco de la luz y la t bueno casi la mayor parte de las letras lo tiene la l en esta parte de acá arriba también lo tiene la t vean la t la e entonces eso es me imagino que eso le llaman o le llaman hub doubling o le llaman machine doubling porque es en toda la moneda entonces para mí que es machine doubling entonces esta moneda no es double die pero pero en estas fechas y por ser pues algo escasas las buscan y las coleccionan inclusive si son machine doubling pero hay que tener hay que buscar hay que poner a venderla hay que esperar de suerte si es cierto que llega alguien y las y las compra eso es lo que lo que hay que hacer pero por lo mientras yo ya encontré una moneda que que nadie tiene y que no es fácil de encontrar entonces gracias a la lupa pues la pude identificar de lo contrario es solamente una moneda pues normal del 68 de véanla como está ya circulada entonces las monedas que valen bastante tienen que salir de rollitos sin circular déjenme quito un poquito la luz y pues vamos a ver vamos a ver qué suerte ya saben que todos los días hago cacerías y todos los días vivo buscando si si me encuentro una de esas piezas otras que les digo pagan pagan buena cantidad entonces pequeños de chips hace hace un tiempo me encontré creo no en las monedas de la semana pasada me salió una de estas con un die chip en el codo de la muchacha parece una piedrita pero eso es todo una moneda pues normal 1974 así que vamos a seguir dándoles pues lo mejor lo mejor que se puede con esta información ya saben actualizar todos los días la información aquí se busca un double die muy bien pagado se los he comentado muy bien pagado y existe un double die en esta parte de la de la palabra liberty y ven toda sucia toda circulada no lo tiene esto se ve mal alineada bien a la vieron con ser un poco mal alineada y es de george george rogers clark y aquí pues vean parece que esto parece que esto que está arriba es un die chip esto que está aquí arriba es un die chip ya lo alcancé a identificar y veanlo ahí está ese es un die chip que cuando el dado se estrella de tanto golpe entonces esa es la siguiente pieza entonces se hacen más grandes si no lo identifican el problema al instante entonces siguen siguen acuñando estas monedas y el dado pues lo que es que cuando ya está roto se va abriendo se va abriendo entonces el die chip se va haciendo más grande más grande o si no un die crack por eso por eso les llaman así die cracks o die chips así que eso es lo que lo que tenemos que identificar desafortunadamente yo digo desafortunadamente aquí se busca un double die muy pequeñito aquí en esta parte de aquí abajo de lo que es la camisola desafortunadamente todo esto es un negocio todo 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 es un negocio tanto la búsqueda y lo que es la compra y bien está todo mugrosa pero bienvenida porque es una del 2020 existe un error aquí también un strike show donde aquí está exageradamente la falta de esta parte del ojo y le llaman wow pobre moneda lo bueno que no es de la casa de west point veanla wow esta también está mal alineada veanla mal alineada y esta se ve mucho mejor vean la gran cantidad que es que tienen ya ya perdí la otra pero cuál era ya no me acuerdo es esta no creo no bueno lo voy a dejar así si no voy a perder tiempo bien esta de indiana se ve en buenas condiciones llegan a aparecer die chips ahí adentro también vamos están buenas condiciones casi casi brillosita hoy bien bien eso está bien que salgan las monedas del 2022 aunque no tiene el error pero es del 2022 y entonces sabemos que por allá si las vamos a encontrar aquí se buscan varios double dice dentro de las de las ramas de los árboles están bien las monedas también no muy no muy nuevas semi nuevas vean otra del 2022 pero vean está como desgastada y acuérdense que existen lo que son los este uy vean una de mayangelo vamos a ver si tiene el doble arete no no tiene el doble arete ok si no no lo tiene pero bueno por lo menos salió y tuvimos la oportunidad por aquí tengo todavía la la moneda de la semana pasada que encontré con el doble arete una moneda muy buena muy buena quedé quedé súper súper contento vean Sally Wright aquí existe ya ve ya ya vi en las páginas que existe un double die muy pequeñito creo abajo de lo que es la que será mandíbula de la barbilla por ahí vi que existe un double die como por aquí así que las voy a revisar porque en los pasados meses días solamente buscábamos lo que es el die clash sin buscar lo que es el el doble die es muy pequeñito vean esta a mí me fascina este diseño con este pato aquí y hay algunas que tienen die chips muy grandes y aquí existe un doble die en esta parte de aquí no lo he podido encontrar a pesar de que de que reviso todas las monedas y a pesar de que tengo por ahí muchas no esta se ve interesante no no tiene nada se ve normal 2021 o puse a la venta los billetes puse a la venta los billetes en otra página vean esta se ve bien no he tenido la suerte de venderlos vean esta toda golpeada esto no es un error vean esta esta dañada golpeada muy muy golpeada y la voy a la voy a separar porque es así aunque no he hecho el vídeo por ahí sigo con mi vaso ya se llenó bastante oh y vean ahorita lo que viene ahí esta aquí para buscar la extra garra es increíble ver vean aquí aparece lo que es la extra garra es un pequeño die chip ahí en la pata esa ahí está vean eso es lo que llaman la extra garra la uña extra y a veces aparecen die chips aquí en las palabras de Greyland entonces les digo es increíble porque hay veces que voy a internet y veo que alguien compró esta como por 5 o 6 dólares y digo pero como es posible que otras personas pongan y yo no pueda vender mis monedas y todo esto pues es un gran negocio está controlado ya les he dicho que aquí se busca la de In God With Rust ya les he dicho que o inclusive esta de In God With Rust donde falta la T aquí si la tiene llegan a pagar hasta 15 todavía 15 dólares por la por la variedad esa de In God With Rust y yo las tengo yo las tengo no se como cuantas tengo que he encontrado no las he puesto a la venta para ser honesto ya saben la falta de tiempo aquí no hay nada pero es muy buena la moneda otra de la doctora Sally Ray esta si ya está muy circulada muy rayada aquí no se encuentra nada y bueno estas son las últimas pero fíjense que estuvo bien el rollito a pesar de que no se encuentro nada salieron monedas del aquí se busca una con error que es supuestamente de plata pero no es de cobre ahí está vean nos salieron tres del del murciélago a pesar de que una de ellas está súper súper maltratada aquí hay que buscar el double die en la palabra In God With Rust y eso es un In God With Rust regular y otra vean está en buenas condiciones muy muy buenas condiciones perfecto perfecto no es de la letra W estuve poniéndole subastas a algunas monedas de la letra W de las cual es Marianne Island algo así donde este aparece la muchacha con las banderas y la moneda circulada pero le puse lo máximo que quería pagar yo veintitantos dólares vean esta como está como súper dañada o es una moneda extranjera esta de aquí vean o esta es una o saben que es a la mejor es una de esas monedas que le llaman de Oreo cookie de Oreo cookie una moneda que fue manipulada pues parece que esto es una una Oreo cookie es del 94 94 94 D y tiene algo ahí a ver si es tinta parece que la pintaron ya está pintada con este con Sharpie esos marcadores negros con eso la pintaron y aparte tiene lo que es el daño aquí con algo la manipularon no es una moneda con error aparecen mucho y algunas la tienen la parte de aquí del centro más más metida más profunda y por eso les llaman de Oreo cookie y solamente son monedas manipuladas no son monedas con errores así que por lo regular los lunes había yo estado haciendo la lo que son las cacerías de estos rollitos que tengo que compré sin circular 83p pero como traje las coras les dije vamos a revisar estas coras a ver si nos encontramos algo aquí creo también ah ya picture rocks también existe un double die en la palabra en guy with trust y no ahí está palabras normales palabras normales letras normales aquí no existe nada Vermont aquí tampoco existe nada aquí pues la garra extra de extra vamos a ver si también la tiene la mayor parte ya ahí está veanla la mayor parte de estas monedas lo tiene 1993 Utah South Carolina aquí pues que existe solamente die deterioration no he visto eh 95D New Hampshire Rhode Island nada 1990 también aquí no existe nada vean vamos a ver si si le vemos algún die crack o algo circulada muy circulada muy golpeada y de este lado lo mismo golpeada vean que golpes tiene muy circulada golpeada y las letras aquí no existen double dice en estas monedas si uno llega si alguna vez llega alguien a encontrar una moneda double die en estas del 90 hay muchos años que no existen double dice ahí es donde se van a hacer muy muy bueno no se van a hacer ricos pero van a por lo menos a obtener una ganancia inesperada vamos a ver si tiene double die el arete no tiene double die maya angelo ya muy muy rayada muy circulada no se le ve nada extra y aquí tampoco golpe ahí en el labio y no tiene strike 2 bueno por lo menos por lo menos salieron monedas del 2022 aquí se buscan extra cactus ahí donde ven esas iniciales jfm y hay un die chip que cubre eso y le llaman extra cactus y existen double die a los costados nunca he podido encontrar de esos double die solamente he encontrado el extra cactus aquí también existe un double die en esta del 65 no lo tiene aquí no lo tiene acá y no lo tiene acá así que es una moneda normal les decía que que si les dije casi terminé de decirles que por lo regular hago este es esto es un golpe o es mugre por lo regular hago las cacerías de de un centavo con las monedas de un centavo pero voy a terminar estos de las coras tengo dos rollitos todavía de monedas de un centavo y dos rollitos de monedas de 5 centavos vean doctora sally wright no se le ve nada georgia aquí existe un double die en la hoja del durazno también nunca lo he podido encontrar iowa aquí me encontré una con un die chip muy muy grande en esta ventana de aquí de la izquierda que no lo tiene existe un double die acá en esta parte en esta ventana no la de la izquierda la de la derecha por ahí existe un double die muy pequeñito 86 de aquí existe un double die no recuerdo que si es en la en esta parte en cora así como les mostré la del 68 así se ve el double die en la del 86 pero no sé si es en la de filadelfia o en la de denver 74 vean otra de la doctora sally wright ok buenas condiciones moneda conmemorativa acuérdense que viene una nueva moneda conmemorativa en el 2026 muy circulada muy mugrosa yo las guardo pero esa está muy sucia muy mugrosa así que va de regreso regreso al banco 78 92 denver muy circulada circulada 66 circulada 66 también aquí existe una de error de plata y también existe el double die en la parte de acá arriba y no lo tiene bien ni en la fecha y aquí aquí tampoco tiene el double die así que se va 92 97 arches un poquito mal alineada muy muy poquito filadelfia aquí se busca un este un double die ya les dije hace rata pero creo me pareció ver algo medio raro por ahí se encuentra el double die no creo que la tenga moneda déjame ver aquí no no es una moneda normal se ve tiene su color y sus líneas lo que son las rayitas y la última del 82 rayada vean la 82 rayada de denver muy muy rayada muy maltratada aquí también existe un double die muy buscado no está ya si lo tuviera iba a perder todo todo ese valor que tiene esta moneda la del 82 y el 83 son las que tienen ese double die que es muy buscado por coleccionistas déjenme ver a ver si les puedo mostrar por aquí está déjenme entrar a la página de tengo la de coin book tengo la de westler aquí está aquí está bien esta es la página de double die punto com vamos a ver aquí aquí está para mostrarles cómo se busca rápido la información vean hay que entender todo esto aquí está doble die listings aquí hay otra que dice doble die algo pero bueno vamos a entrar a la de doble die listings ahí nos da todo lo que existe en doble die vean ahí está ahí está esta del 81 ahí está vean y aquí dice una de las mejores Double Dice, entonces esto es lo que se busca es muy difícil encontrarla muy difícil y solamente existe una y aquí nos muestra las fotos difícil de encontrarla hay que guiarse por esta foto estas son las que nos van a decir si es o no es un Double Dice bueno, vean en el 76, esta es una muy, también muy codiciada, muy buscada vean ahí lo que dice, una de las mejores y vean como se ve no está como la que yo les mostré del 68 la del 68 que les mostré tiene Machine Doubling esto es Double Dice, es letra sobre letra vean, entonces esto es lo que paga mucho y en condiciones sin circular mucho, mucho mejor vamos a ver que es 68 les voy a mostrar, a ver si hay del 68 ya aquí está D vamos a ver, a lo mejor si es no, vean ahí está dentro de la Q es donde se va a identificar lo que es el Double Dice pero vean, le llaman Master Hub Doubling ya ven no es un no es un Machine Doubling lo que yo tengo es Machine Doubling y el Master Hub Doubling es diferente y lo que es el Double Dice es diferente también vean, esta si es Double Dice esta se alcanza a distinguir como Double Dice vean, letra sobre letra y aquí está otra vez y nada parecida a la que yo tengo por eso les digo que yo esta se ve ahí como infladita eso es lo que marca lo que es el Double Dice como si fuera un globito y ahí eso es todo en esta en esta del 68 con la otra en el 68 el 66 la del 86 también se las se las voy a mostrar y vean solamente existen Double Dice del 82 hasta el 83 en las Proof que son hay que buscar los Proof Sets y en el 86 el 90 también en Proof y en el 97 vamos a ver en el 97 creo que es en la oreja existe Double Dice ya ahí está vean es en la oreja eso pequeñito es lo que es el Double Dice del 97 y del 90 del 86 les iba a mostrar porque yo me encontré una de estas aquí abajo en esto se ve doble así tiene que lucir la moneda igual a esta vean ahí no dice Best Advarity simplemente es es una moneda que puede costar 5 o 6 dólares por la letra Q es donde seguía uno y pues algunas otras cositas así que bueno eso es espero y les haya ayudado la información de cómo identificar cómo utilizar esta página y cómo identificar los Double Dice por eso les recomiendo todas las páginas de internet donde tienen ya las fotos para que podamos aprendernos las de memoria porque les digo no es necesariamente o no es necesario comprar un libro para poder este pues buscar todo esto así que feliz tarde youtubers gracias ¡Gracias!